Porque hoy el presidente López Obrador sí se refirió a Carlos Lorente Mola. Fíjese, hay una reportera que representa un medio especializado en asuntos médicos, en asuntos de salud, se llama Liliana Noble. Ha tenido ahí varios encuentros periodísticos con el doctor Hugo López-Gatell, diferencias incluso, ¿no?, en cuestionamientos que hace. Y es muy constante, bueno, sus preguntas que tienen que ver, vamos, en el ramo del sector de la salud. Entonces, en lo general, hoy Liliana Noble le cuestiona al presidente López Obrador sobre esta universalización de la gratuidad en la salud y cómo se va a cubrir, de dónde van a salir los recursos. El presidente primero le asegura que es un derecho a la salud, que está contemplado en la Constitución, que no quieren que sea letra muerta y que todos los mexicanos podemos ir a un centro de salud y recibir atención, estudios médicos o medicamentos gratuitos. Y no solamente en cuanto al cuadro básico, sino en cuanto a un todo. Dice el presupuesto del presidente que, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Del presupuesto y que alcanza sin corrupción. El presupuesto, dice el presidente, alcanza para atender a todos los mexicanos. Pero, al hablar de esto, hace una declaración devastadora. Dice que ahí viene el problema, el pedo que existe con Carlos Loret de Mola, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes por los que ha ofrecido disculpas, que ha aceptado. Algunos no han ofrecido disculpas, pero algunos sí. Dice él que son errores periodísticos. No, son montajes, son fabricaciones de la verdad. Son fabricaciones de noticias falsas, quise decir. Bueno, dice el presidente López Obrador que de ahí viene todo el pedo con Carlos Loret de Mola. Que la empresa detrás de Latinos, esta plataforma política detentada por la familia Madrazo, se dedica, y se dedicaba a vender grandes cantidades de medicamentos al gobierno de México. Algunos, recordará usted, adulterados y a precios elevadísimos. Que como eso se terminó, como ya no hay corrupción, pues está la rabia. Que por eso contrataron a esos periodistas, entre comillas, del Universal, de Milenio, de estaciones de radio que cobran doble. Pues les pagan por una parte los empresarios dueños de estos medios, y aparte reciben otro sueldo, como en el caso de Latinos. El presidente no se queda en eso. Previamente había planteado una declaración muy fuerte sobre Claudio X. González. Dijo, a ver, hoy en el quién es quién de las noticias de la semana, el quién es quién de las mentiras en las noticias de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis, la periodista García Vilchis, pues es muy respetuosa por llamarle a la organización fundada por Claudio X. González mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque son mexicanos a favor de la corrupción, que hasta en eso son falsos, porque lo que defienden es la corrupción, y son unos reverendos corruptos. Así lo de golpes, imagínense. Le dice reverendo corrupto al desesperado Claudio X. González. Está desesperado el tipo. Está desesperado, desesperado, y pues bueno, ahí lo tiene usted. Y le pido a don David... ¡Gracias!